Rosalind Franklin Rosalind Franklin Nació el 25 de junio de 1920 Vivió en Londres Era de familia judía Era muy lista y le dieron una beca por su inteligencia y lo donó a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial Descubrió el ADN y le dieron el premio Nobel a otros Falleció el 16 de abril de 1958